Son las 5 y 10 de la mañana, estoy de las 4 y media de la mañana, acá esperando el 36, acá en la estación Bolivia Estoy esperando la línea 36 Lo que pasó, ha pasado uno para el lado de allá de Parque Centenario, Hospital Naval Yo me crucé a uno, en primera junta, que era rojo Yo sé que decías, pero no pasó para lo de Villa Celina o de Puente de la Noria, no tenemos coche Lo mandamos a Puente de la Noria, no llega a Plaza Italia, pero lo mandamos a Puente de la Noria y a Villa Celina Bueno, Celina es el recorrido original Pero no... nadie va a hacer nada con la 36 ¿A dónde están los 69 coches que tenían la 36 hace un tiempo largo cuando Plaza tenía la concesión? ¿Quién tiene la concesión? ¿Quién maneja la línea 36 hoy en día? ¿Quién es Mayo Sata? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede responder quién es Mayo Sata hoy en día? ¿Por qué la 36 y la 151 tienen la misma razón social? ¿Son los mismos dueños? ¿Por qué la 36 no llega a Plaza Italia y la 141 sigue? ¿Por qué la 36 no va por la Avenida Olivera como antiguamente iba? Iba para venir el trabajo como el 141 ¿Por qué la 36 va por Acoite cuando vas para el Hospital Naval? ¿Y por qué vuelve por Acoite y no vuelve por Hidalgo como hacía antiguamente la 36? ¿Por qué? ¿Alguien puede decir por qué los coches son blancos de la 36 y la 121 dicen Mayo Sata? No, Mayo Sata ¿Y por qué los coches también son rojos y dicen Plaza todavía? ¿Quién maneja la 36? ¿Quién maneja la 121? ¿Quieren hacer desaparecer la 36 y comenzar a desaparecer la 142 y la 104? ¿Eh? Estoy esperando acá, sigo esperando 5 y 10, debe ser 5 y cuarto y el 36 no apareció todavía Estoy casi 40 minutos esperando el 36 acá En la estación Bolivia, en el Metrobús, en el Río Davia Estoy esperando el 36 y que no aparece Apareció en 241 pero no me deja a ningún lado Pero el 36 no aparece, así que seguiremos esperando Pero igual sigo con la duda ¿Quién maneja la 36? ¿Quién está administrando la 36? ¿Eh? ¿Quién administra la 36 con esos coches blancos que le aparecieron? Y siguen andando con los coches de la empresa Plaza ¿Quién? ¿Quién maneja la 36?